¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! Explorador de la selva Explorador de la selva Un paso, dos pasos Explorador de la selva La selva Me pregunto qué hay en la selva Gorila que pisotea Gorila que pisotea Un paso, dos pasos Gorila que pisotea La selva Me pregunto qué hay en la selva Un tigre gruñendo Un tigre gruñendo Un paso, dos pasos Un tigre gruñendo ¡Ah! Me pregunto qué hay en la selva Hola, hola, loro Hola, hola, loro Un paso, dos pasos Hola, hola, loro La selva Me pregunto qué hay en la selva Hipopótamo baila Hipopótamo baila Un paso, dos pasos Hipopótamo baila Explorador de la selva Explorador de la selva Un paso, dos pasos Explorador de la selva 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 Gracias.